Oh, 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 oh Sé que a veces cuesta luchar, cómo avanzar, un día más Si buscan desestabilizar, tu sanidad, tu realidad Si sientes que se acaba, el mundo en sus palabras, mira hacia enfrente, no digas nada En cada insulto hay rabia, es su peor adversaria, todo se desregresa, todo se te resbala No importa el tiempo ni el lugar, la incomprensión, la adversidad, sigue adelante, sigue adelante No importa lo que te dirán, cabeza en alto hasta el final, sigue adelante, porque eres gigante, eres gigante Pienso es que es muy fácil hablar, si no se está en tu lugar Pero no te convenzas, de que algo bueno cuesta, no es tan difícil, como no piensas Siempre hay una salida, tú crees lo que pidas, sin esperanza, no hay vida No importa el tiempo ni el lugar, la incomprensión, la adversidad, sigue adelante, sigue adelante No importa lo que te dirán, cabeza en alto hasta el final, sigue adelante Porque eres gigante, porque eres gigante, eres gigante Sigue adelante, sigue adelante Porque eres gigante Porque eres gigante Porque eres gigante No, 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 no No, no, no